¡Aole! 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 ¡Aole La verdad es que esto se organizó a pedido de algunos vecinos de acá del parque que querían hacer una charla, ustedes saben, se creen. Unos vecinos a través de Gabriel Lacerruti y Mariano Recalde comentaban que eso que durante todos estos 12 años fue un ataque mediático permanente para nosotros y un blindaje para ellos, hoy se convirtió en un verdadero cepo mediático donde la verdad es que se oye una sola voz, hay un pensamiento único con muy pocas excepciones, de forma tal que todos nos sorprendemos todos los días con lo que los medios reflejan de lo que el gobierno de Macri en este pequeño, muy pequeño periodo de tiempo este pequeño periodo de tiempo, lo que el gobierno de Macri hizo que insiste en camuflarlo, en esconderlo, en maquillarlo, en modificarlo. Entonces, algunos vecinos, algunos vecinos... ¡Aplausos! 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 ¡No le doy la casa! 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 Bien, entonces algunos vecinos con esa inquietud dijeron que no podíamos resignarnos a que solamente algún diario como es el caso de Página 12, Tiempo Argentino, algún programa que todavía sigue al aire como 678, también tergiversaron, que también convirtieron en una muletilla, en un discurso tantas veces repetido de que la Presidenta hacía muchas cadenas nacionales y que eso era algo que tenía que ver con una predisposición de ella, pero yo creo que hoy, en perspectiva, unos pocos días después de que Mauricio Macri asumió el gobierno, podemos ver qué agobiante, qué pesado, qué complejo es para un pueblo que los medios de comunicación respondan a que los capitales concentrados o sea, los intereses de la minoría. Entonces, como hicimos a lo largo de la campaña, que estuvimos recorriendo plazas, recorriendo la ciudad, me dijeron no querés venirte un rato el domingo a la tarde a hacer una charla con los vecinos para comentarles tu punto de vista sobre el programa económico, miren qué charla que tenemos, miren qué organización que tiene este pueblo, miren qué fuerza que tenemos, que no salió en un solo diario, que no salió en un medio. Como bien dijo la Presidenta el otro día, el lugar natural de un militante no es el gobierno, el lugar natural de un militante son las calles, las plazas. Yo tenía una impresión estos días, una duda también, cómo caracterizar la política del gobierno actual, del gobierno de Mauricio Macri, cómo caracterizarla si la campaña electoral se trató justamente de ocultar lo que iban a hacer, de ocultar a quienes representan, de ocultar cuáles eran sus verdaderas intenciones. La campaña electoral fue una campaña electoral muy bien armada para vender alegría, vender globitos, vender amistad, vender diálogo y ocultar los verdaderos intereses que en estos pocos días, y yo digo ojalá me equivoque, ojalá rectifique, ojalá otra cosa, pero en estos pocos días ha mostrado el gobierno de Macri su verdadero carácter. Ha mostrado qué viene a hacer a la Argentina, ha mostrado también quiénes son, que lo veíamos, pero los han embellecido, los han cambiado, les han borrado el pasado, los han tratado de convertir en otra cosa para la mayoría de la gente, y nosotros lo tengo que decir porque nosotros somos profundamente nacionales, populares, pero profundamente democráticos. ganaron la elección, no denunciamos fraude, no armamos bardo, asumieron, están hoy en la Casa Rosada, están hoy en el Poder Ejecutivo, pero eso no tiene que permitir, y no vamos a permitirlo a nosotros, no tiene que habilitar para que ese gobierno que ganó por un 1%, que ganó por un 1%, pero ganó, y tiene derecho a estar donde está, pero lo que no tiene derecho es avasallar leyes, la constitución y nuestros derechos, y menos todavía de saquear nuestros bolsillos, los bolsillos de la gente, los bolsillos del pueblo, de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes y de los vulnerables, no tienen derecho a que hayan ganado por el 51%. El actual presidente dijo que no iba a respetar ni la ley de medios, su equipo dijo que había que rever todo lo que se hizo, que había que remover autoridades elegidas por el Congreso, y no solo eso, no solo eso, porque hablando en nombre de nuestro bloque de diputados del Frente para la Victoria, que está unido, que está junto, de nuestro bloque de diputados, lo que tengo para decir es que trató de meter por la ventana dos jueces de la Corte Suprema, Cristina, Cristina, que le decían tantas cosas, que le acusaron de tantas cosas injustas, ¡Uh! ¡Uh! ¡Mariano Recalde! Gracias.